¿Qué tal gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 67 De lo que va Inuyasha hasta el momento Así es, volvemos a lo que es el audio latino en la serie Así es, porque bueno, el capítulo pasado tuvimos que verlo En lo que es el audio subtitulado por problemas técnicos Y de no encontrar el capítulo en latino, ¿no? No sé si estará subido esto a alguna página de estas de paga, ¿no? Como Crunchyroll y esas cosas legales, por así decirlo No sé si estará por ahí Por esos lados yo mucho no ando Así que no pude encontrarlo solamente que en audio subtitulado Y en español de España, pero bueno Me decidí verlo por el subtitulado, ¿no? Y el capítulo quedó ahí a la mitad Porque estamos ahí con un Inuyasha en modo humano Y además con Kagura pidiéndole a Seiyomaru que derrote a Narco Obviamente eso no va a pasar Porque recién la serie va un cuarto Y le falta bastante rato, ¿no? Así que no creo que algo así llegara a pasar A menos que sea derrotado y venga algún otro villano a ocupar su lugar Que puede ser tranquilamente Kagura La que pueda tomar el lugar de Naraku para ser la villana Pero se le perdería un poco lo que es la esencia Y además el monje Miroku perdería lo que es el agujero de la mano A menos que haya que derrotar también a Kagura Para que se vaya del todo el agujero No sé, no sé, no sé Vamos a ver para dónde va a encarar la situación Así que no, gente, sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Recopilación nuestra de cada episodio, sí señor Ahí vemos cuando le saca los fragmentos Y se los da a Seiyomaru, ¿eh? Pero no vimos que Seiyomaru Esté tan interesado en los fragmentos Será mejor que aproveche mientras el campo está débil Pero... ¿Para qué tiene? ¡Es verdad! Ese hombre es capaz Él tiene los poderes suficientes para enfrentar a Naraku Bien, 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 bien ¿Será capaz? ¡Ay, qué pasa! ¿Es capaz que por eso el demonio interior de Seiyomaru estaba inquieto? La que manipula a los enemigos No es... ¡Ah, qué gusto me da! Todavía me recuerdas bien Aparta tu mano de la espada No he venido a enfrentarme contigo Seiyomaru, ¿no quieres hacer un intercambio? Un intercambio equivalente Debes saber muy bien qué es esto Son fragmentos de la perla de Seiyomaru Y pueden ser tuyos Pero acá Quiero que acabes ¿Qué cagada que se mandó? Ahogame en describir todo, ¿no? Esparció los fragmentos por todo el mundo A ver, a ver, a ver No quiero escuchar el título No, 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 no Bien, nos bajamos, nos bajamos Perfecto, perfecto Vienes el poder suficiente para lograrlo Además ganarás los fragmentos Que Naraku ha estado vendiendo ¿Qué hará eso ser posible? Usando sus poderes Obtendrás una vida más divertida Más divertida Esas traicionar a Ana No creas que me encanta Obedecer sus odiosos órdenes ¿Qué dices, Seiyomaru? ¿Aceptas mi plato? Te aseguro que no te arrepentirás Lamento decir Que no tengo ningún interés Eh, Vite, lo sabía Usar esos fragmentos Para la propia destrucción ¿Le tienes miedo a Naraku? Lo que quiero decir Es que no tengo la obligación De tomarte Si no estás preparada Para hacerlo Mejor que ni se te ocurra traicionar No Sabía que eras un cobarde ¿Aún así te haces llamar a un hombre? Te has destruido Tiene bastante Tiene bastante razón ahí Eh, Seiyomaru, eh Eres tonto Amo Seiyomaru ¿Usted cree que esa mujer Pensaba emplearlo como un escudo Para traicionar a su hijo? Pues es una mala agradecida No sabe que quién se está metiendo Si es una extensión Del detestable Naraku El señor Seiyomaru es muy fuerte No necesita la perla Para lograr lo que quiere Kagura La manipuladora de los hijos ¿Te atreverás a usar el poder De esos dos fragmentos Para derrotar a Naraku? Pero No importa lo que suceda Necesitan más de dos fragmentos Para hacerle cara, eh ¿Qué pasamos, bonito? ¿Es hora de irnos? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se me había olvidado! ¡Ay! Señor Seiyomaru Lin ya no se encuentra sola Pero Aquella mujer se sentía triste Porque no tenía a nadie Volvimos a Volvimos a El nombre de Lin En vez de Rin Como vimos en el audio subtitulado Podemos escuchar El verdadero nombre De Kagome Y todo Los lobos, cierto ¡Ay, ay, 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 ay! La idea es que lo puede destruir Así, eh ¿Qué es el camino Que aún sigues Con esa apariencia ordinaria? ¿Con qué derecho Vienes a exigirme Si tienes la menor ventaja? ¡Ay, ay, ay, ay! No estoy así Porque me gusta ¿Qué? ¿Quieres pelear? ¡Esto es lo que estaba esperando! El chico se gruñe A mí te parecen Dos perros Enojados Una bestia Cierto, cierto Van a querer recuperar Los fragmentos De Nara Se supone que obedece Sus órdenes ¿Qué? ¿Que ahora se escapó Con los fragmentos? Es muy factible ¿No te parece extraño Yuyasha También lo del campo De energía? ¿Sabes por qué Tú y Koga Localizaron el castillo Con su alfado? La razón es que El campo Se está desvaneciendo Es decir Los poderes sobrenaturales De Nara Se han debilitado Por la luna Va, pienso yo Así es Nara También tiene una parte humana Recuerden que Para el mundo De un malvado ladrón Llamado oní Con una enorme cantidad De monstruos O sea que en este momento Estará el modo humano El modo oní O Hay días En que la esencia De Nara Se debilita Un poco Hay que encontrar Entonces Esos días Justo da la casualidad Que es cuando Inuyasha Está En modo humano Qué cagada Con razón Los demonios Salieron del cuerpo ¿Pero volverán? Hay que acordarse Que Que Nara Está formado Por muchos demonios ¿Eh? Y sin esos demonios Vuelve a ser Unigumo Hagura No tiene caso Ahí lo vemos Pero Medio Necesita más fragmentos No va a poder Derrotar a Nara Percibo su esencia Es Kakura Gracias por tus cuidados Me adelantaré Eskira Hice tonto ¿Estás previo? ¿Tu abrazo ¿Te sientes bien? Claro Ya me recuperé No soy un inútil Como Inuyasha Si me considero Un verdadero demonio ¿Qué? Adiós ¿A quién le llamaste inútil? Sango Nunca ha perdido Sus fragmentos Me será imposible Enfrentar una batalla De acuerdo ¿Quién hará? ¡Baja! ¡Inuyasha! ¡Aú! Inuyasha Aún no amanece Así que permanece quieto Basta Ya fue suficiente Yo también El otro aprovecha No Los bichos de De Naraku Está complicado Puedo conectar Kagura Kagura ¡Maldita! Esa es la cosa Aún quieres otra cosa ¡No finjas! He venido Para que me devuelvas Mis fragmentos Por esa razón El equipo de Inuyasha Ha venido a apoyarte ¿Verdad? Ya que sin esto El miedo No te permitirá Luchar contra mí Yo derrotaré a Kagura No necesito tu ayuda ¿Qué dijiste? No se te olvide Y aún tengo colmillos y garras Para defenderme ¡No! ¡No! Vamos a ver Vamos a ver Qué Qué va a salir de esto ¿No? Porque Bien Pero bueno Es bastante rápido En la normalidad Claro Claro Antes Antes lo hacía casi Inconcientemente Por los fragmentos O sea Se movía Parasajamente Por inercio Pero ahora Aún nacido Bastante rápido Eso no fue lo que dijo ¿Eh? Le agregaron palabras A Seiyomani Que él no dijo Se va a enfrentar Con Naraku Pero Naraku Se está recuperando Lentamente otra vez Ahí vienen Los insectos De Naraku Hablando Vienen a buscar Lo que es suyo Siempre es lo mismo Te gusta matar Docenas de ellos Si se dio cuenta Pero Apenas Salió un poquito Del campo Ya se dio cuenta A ver si con esto Deja de dispaerte ¡No! 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 ¡Son míos! ¡No! ¡Ay! ¡No llegó a agarrarlos! ¡Chabón! ¡Mirá vos! Los tenía ahí ¿Eh? Al alcance De su mano El chico de Koga No sabe pelear Ya te lo dije ¡Hay que ayudarle! ¡Vamos a pelear! Chico No se te ocurra detenerme ¿Quieres ayudar a Koga? ¿Estás bromeando? Voy a quedarme Con los fragmentos Si nos preocupamos En defender a Koga La miserable de Koga Volverá a escapar Con los fragmentos Y no pienso quedarme Sin hacer nada ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡Inu Yasha! Inu Yasha corre Grave peligro Tirándose a la acción ¡Inu Yasha! ¡No! Y lo van a ver Los insectos de Nara ¡Cuchabón! ¡Está amaneciendo! ¡Uuuh! No va a ser este día No va a ser este día Llegó el momento De que ¡Inu Yasha bestia Aparezca ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Se lo hizo ¡Uuuh! ¡Mité el capítulo Chabón! Tremendo 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 Lo conseguí Mira que sigo humano ¿Cómo es posible? Ahí está Zajó de perro antes que se vaya la niebla Mirá vos O sea que no llegó a verlo Oye Kagura No es nada divertido que estés peleando Con un lobo tan débil ¿Llegó a verlo con el pelo negro? Estoy segura de haberlo visto Fueron unos instantes pero vi la apariencia de Inuyasha Chabón ¿Lo vio? Unos segundos ¿Qué descuidado es? Seguramente Kagura logró ver su apariencia humana por unos instantes Eso creo No, sí lo vio Sí, 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 sí Quedó en estado de chaco Uy, pensé que lo terminaban acá, claro Iban a meter el cartón de mitad de su sodio Muy aquí ¿Acaso está loco? Atacó a Kagura sin importarle su apariencia Habíamos llegado más tarde, Cobra Seguramente habrías muerto por el remolino de Kagura Esto es una tontería No le importó que descubrieran su apariencia secreta con tal de salvarme la vida ¿Quién iba a creerlo? Justo, anoche no apareció la luz Inuyasha He descubierto que las noches de luna nueva pierde sus poderes ¿Eso qué importa? No me preocupa ahora que estoy bien Chabón Y el chabón no se lo confirma, ¿viste? Tienes razón, es lo que menos importa ¿Ya qué pienso mandarte al otro mundo ahora? ¡Cansa de remolinos! Y Naraku también pierde su esencia en las noches de luna llena Oh, atento a eso ¿Qué hizo? ¿Fue capaz de cortar mis remolinos con su espada? ¡No! No podré esquivarlo, me matará No, los insectos de Naraku No puede ser, Naraku la salvó Va, en realidad los... Los monstruos de Naraku Sí, los monstruos La sobreprotegió Esa miserable de Kambla se volvió a escapar ¡Lobo tonto! Espero que hayas aprendido la lección Para que no vuelvas a meterte en tu pelea contra Naraku ¿Dónde están los fragmentos? ¡Los encontré mis fragmentos de Shikun! ¡Dámelos! ¡Dámelo! Eso ni lo sueñes Que no se te olvide, bestia Debo matar a Naraku para vengar a mis amigas Ya lo verás Yo seré quien le corte la cabeza primero ¡Ténlo presente! Bien Volvemos con un Koga Super velocista Lo que viste anoche Es un secreto No te preocupes por eso No tengo ningún interés por las apariencias de esa bestia Igual Tanto secreto Ya lo sabe Kagura Lo sabe Lo Tampoco es tan secreto No hay que preocuparnos El problema es Kagura Los amigos del lobo Y Kagura le va a decir a Naraku ahora Y listo Ya está A la mierda con el secreto Super secreto Naraku no se ha dado cuenta de mi creación Si se dio Por eso sacrifico a sus monstruos Para salvarme la vida Pero Naraku no puede crear otra Kagura Tipo la matan a esta Bueno me saco otro pedazo de carne Y hago otra Chavo me traiciona La mato y hago otra ¿A dónde piensas? La va a encerrar Es una trampa Le va a dar su lección Le va a dar su castigo ¿Tendremos el final de Kagura A manos de Naraku? Había otra habitación En el sótano La va a encerrar ahí Te los dije No tradiciones a Naraku ¿Qué está pasando acá? Chabón ¿Todo esto es Naraku desarmado? Entre comillas ¿Son los monstruos que forman parte del cuerpo de Naraku? Sí Ya veo Naraku es igual que el muchacho Tiene una parte humana Nagura Mientras estaba dormido Saliste del castillo Nagura Solo eres una extensión Regresarás otra vez a mi interior Espera Por favor No No volveré a desobedecerte Lo sabía O sea que No hay segundas oportunidades Uuuu Adiós Adiós Kagura No podré escapar de Naraku Encontrándome sola Pero Yasha Me dejaré que vivas un poco más Eres una pieza clave para mí Tengo información ¿Qué pasó? Llegó a matarla Las cosas se han confiado más Después de que Kagura descubrió los secretos Sango y yo tenemos que ser más fuertes No necesitas angustiarte por eso Al fin y al cabo yo soy quien obtengo la victoria en el último momento Que panfarrón Es un hablador Ya que cuando apenas nos conocíamos Y no se atrevía a mostrarnos su apariencia humana ni por un instante Eso quiere decir que confía demasiado en nosotros Nadie se los pidió Y Uyasha No tienes por qué avergonzarte ¿Quién dijo esa mentira? Ah, es cierto Estás un poco nervioso Sí Eso lo dice todo Sí Uy, can tontos Dejen de molestarme Confíenme cuando quieras Y Uyasha ¿Quién dijo que podía confiar en ti? Después se la pasa en esa comida Pero no deja de confiar en ti ¿De qué ha pasado? Tal vez No se suene el capo de su fuerza Para enfrentar con valentía a las noches Bien, bien, bien Y así termina el capítulo de hoy Bastante interesante Y bueno, con bastantes revelaciones ¿No? Vimos a un narco totalmente desarmado Claro Ya sabíamos que era Muchos monstruos unidos ¿No? Y ahí se desarmó todo No sé si será a causa de la luna llena o qué Pero justo de esa casualidad ¿No? Que justo esté Va, la luna nueva sería ¿No? Justo esté la luna nueva ahí en transición Y Uyasha destransformado Que Kauri lo pudo ver Y al parecer Dijo que lo va a dejar un poco más con vida Porque es la clave ¿No? Así que no sé Qué es lo que quiere decir con eso Si es que lo puede usar como moneda de cambio A esa información O lo va a investigar un poco más Para ver también Cuando Naraku está debilitado Eso es una muy buena opción también ¿No? Pero bueno Ya vimos que Naraku en cualquier momento La puede agarrar y meterla ahí en su interior otra vez Lo que no sé si es que la puede meter en su interior Desintegrarla para hacerla un pedazo de carne nuevamente Y volver a hacer otra Kauri desde cero Podría llegar a ser ¿No? Tipo si se la desobedece Hace ahí un intercambio otra vez ¿No? Pero bueno Perdió muchos monstruos Creo yo Cuando Inuyasha Quiso matar a Kauri Y terminó matando a los demás monstruos ¿No? Yo no sé si esos monstruos que salieron de la barrera Sallieron y ya está O sea Naraku al tener menos monstruos Es menos poderoso No lo sé No lo sé Eso me queda también en la duda ¿No? Pero bueno Muy interesante todo Y bueno Ya cerramos lo que es Estos dos episodios Que fueron consecutivos De De esta apariencia normal De Inuyasha Y que también haya aparecido El hombre lobo Que pudo recuperar Sus fragmentos De la perla de Jigón Para Colocarlo otra vez En sus piernas Así que vuelve A la normalidad Pensé que íbamos a tener A el hombre lobo En su modo normal Sin perlas Y de ahí en más ¿No? Pero no Al final pudo recuperarse Tremendo detalle ese Así que vamos a ver Para donde va a encarar De ahora en más La situación En el siguiente capítulo No sé si es que será Correlativo O solamente será un unitario O quizás hasta relleno No, no sé No, no sé Así que bueno gente Hasta acá el capítulo Hoy Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá junto conmigo Les dejo abajo En la descripción de hoy De los que se agrupa Facebook Si se quieren unir El segundo canal Si se quieren que les de chatasom El Instagram Si quieren que le daría Unos mensajitos El Twitch Si quieren ver videos En el próximo capítulo Gente Un saludo Estos semillas de dolor Que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás ¡Sos! ¡Sos! ¡Sos!